Viceministro, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Cristian Almazán y Alberto Sciuffi los saludan. Bienvenido, muchas gracias. ¿Qué tal Cristian? ¿Cómo le va? Bien, el placer de escucharlo. Y en primer término, empezar a hablar de este proyecto importante que le va a brindar una ayuda sin lugar a duda significativa, ¿no? A dos ramas que se han visto claramente perjudicadas. En primer término, hablar de los damnificados y sus pérdidas notables y también de los comercios, ¿no? Y el sector productivo que ha tenido un golpe devastador con lo que ha sucedido en estos últimos meses en toda la República Argentina. Totalmente, es así Cristian. Lamentablemente con tantas inclemencias climáticas que estamos pasando, como bien dijiste, desde Comodoro Rivadavia hasta Tilcara o Maimará, estamos viendo cómo el tiempo y cómo la falta de obra durante tantas décadas hoy nos lleva a esta situación. Pero sí decimos, Presidente, como Gobierno Nacional, sí está la firme decisión del Presidente de la Nación para que todos los damnificados tengan no solamente la ayuda en el momento de la emergencia, sino que tengan la posibilidad también de salir adelante. Y es el compromiso que tenemos en el trabajo totalmente coordinado que venimos llevando adelante con Gerardo Morales para que, insisto, en la emergencia, esté Gendarmería, el Ejército Nacional, Desarrollo Social, la parte de vivienda y de ATN que hacemos de fondo, de parte que giramos de parte del Gobierno Nacional, todas las áreas están abocadas, coordinadas de manera perfecta con el Gobernador para esa ayuda en la urgencia. Pero para salir adelante necesitamos estos créditos, darles salidas en términos de planificación urbana, de mejorar la inversión en vivienda, en pavimento, en cómo se reconstruyen las ciudades o las zonas que son tan afectadas en cada una de las ciudades de nuestro país, y en especial en el caso de Jujuy. Así que lo que queremos es decirle también a los jujeños que se han visto afectados, que hay dos líneas de créditos, en el caso de las personas físicas que se han visto afectadas por su vivienda, darles una salida en un crédito, una tasa financiada y un plazo muy largo de 36 meses, créditos de hasta 80 mil pesos, insisto, son créditos que sirven para salir de la urgencia, 80 mil pesos, que serían para pagar en 36 meses con cuotas de 3 mil pesos. Eso lo está llevando adelante el Banco de la Nación Argentina, así que les pedimos a quienes necesiten mayor información o quieran acceder a este tipo de créditos, se acerquen a la sucursal del Banco de la Nación, y los comercios que también necesiten refaccionar su local, su emprendimiento, también tengan un crédito de un monto mayor, casi el doble de hasta 150 mil pesos, con el mismo plazo de pago de 36 meses, así que lo mismo. Tanto las personas que han visto afectadas su vivienda y que quieran refaccionar lo que necesiten de hacerlo, como los comercios que necesiten rápidamente abrir nuevamente al público, darles esta salida de un crédito de hasta 36 meses con una tasa subsidiada, les pedimos que se acerquen al Banco de la Nación y pidan en todo caso los requisitos o los trámites que se necesiten para poder accederlo. Viceministro, sabemos que las consecuencias se han dado de distintas maneras, tenemos lo que ha sucedido en Volcán, de repente también nos quedamos con imágenes como las de La Pampa, las de Chubut, o las de Tucumán y la Madrid, un caso claramente para marcar en donde las pérdidas han sido absolutas y da la sensación que se tiene que refundar un pueblo o una localidad. ¿Qué tratamiento se le va a dar a esto, considerando que todas son urgencias si todas las necesidades son prioridades? La realidad es que estamos en todos los casos, recién terminamos una reunión también en el caso del norte de la provincia de Buenos Aires y sur de Santa Fe para hacer obras hídricas, canales y demás cuestiones de ingeniería que hacen falta para solucionar estos enormes problemas que tenemos los argentinos con estos factores climáticos. Como la semana pasada también estuvimos con el Ministro Frigerio en Comodoro Rivadavia y en La Pampa, buscando también lo mismo quizás como en el caso de Volcán, en el caso de Comodoro se ha visto afectado por un enorme caudal de barro que ha entrado en las casas y que ha afectado también los servicios de cloaca, de agua potable. Así que en todas esas reconstrucciones donde estamos activos, donde estamos en el territorio recorriendo con cada uno de los damnificados y coordinando con los municipios o gobernaciones la salida en conjunto que podemos dar. La realidad es que es un problema que le estamos buscando y si usted una solución de toda una provincia que sea mejor que la otra, ni colores políticos que estén de por medio para dar una ayuda. Si está el compromiso del Presidente de la Nación como ha estado antes de ayer en Tucumán y como también ha estado en Volcán hace un mes en poder buscar una salida o en estar dando una salida más que buscar, digo buscar en términos de a veces los proyectos más grandes de las obras hídricas que hacen falta para terminar con todos estos problemas. En eso estamos y estamos, insisto, también en la que mencionábamos recién. Viceministro Alberto Sioffi lo saluda. La visita del Presidente Mauricio Macri a Holanda, a un país que realmente ha desarrollado grandes soluciones a los problemas hídricos que tenía, dentro del marco de la agenda estaba inscrito acá también el tema de la posibilidad de que empresas de Holanda vengan a invertir acá en esto y la posibilidad de conseguir créditos para este tipo de obra de infraestructura que son necesarias. No sé que se hayan dado cosas que nos pasaron. Ante la urgencia a veces hablar de un proyecto o de la búsqueda de financiamiento, hay una diferencia de tiempos, pero necesariamente las dos cosas son complementarias. Estamos, insisto, en la emergencia y en esa visita del Presidente a Holanda es donde ha interactuado con las autoridades del gobierno holandés, sobre todo en esta parte donde ellos han hecho muchísima obra hídrica. tomar qué es lo que sirve, ha estado también el Subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación, Pablo Beresartúa, para poder copiar los modelos, llevarlos adelante, también tener esa fuente de financiamiento. Y el Presidente de la Nación también va el próximo mes, a mitad de mayo, va a estar en China, también buscando financiamiento, porque estas son obras de una enorme magnitud que necesitan financiamiento, que hoy no disponemos de esos fondos. Entonces tenemos que tapar la emergencia, hacerlo urgente, pero tenemos que también dar esa salida y esa prioridad para que ese financiamiento vaya directamente a tantas obras que son necesarias y que no pasen en el medio por algunos funcionarios pícaros que han pasado como en la historia argentina, que terminan tirando esos fondos que hacen falta para esas obras, terminan siendo girados o tirados por arriba de un tapial o de un convento. Usted acaba de decirnos que el Presidente Macri va a China casualmente ahora en el mes de mayo, mediados del mes de mayo, yo le pido como juzgueño una confirmación, porque los juzgueños seguimos muy de cerca esto, porque en este viaje también está tratar de cerrar con el Eximbán la financiación de nuestro parque solar, digamos. Entonces para nosotros también tiene mucha importancia. ¿Está confirmado entonces el viaje a China del Presidente Mauricio Macri para mediados de mayo? El Presidente viaja a China el próximo mes, y en eso también reitero, el trabajo en conjunto que venimos haciendo con el Gobernador Morales, con quien conversamos semanalmente, con quien viene también a gestionar muchísimas cosas para Jujuy, y donde él también marca sus prioridades para la provincia. El trabajo en la gestión y en lo político entre Gerardo Morales y Mauricio Macri es totalmente sincronizado, así que será parte también de lo que se pueda tratar el próximo mes en China. Viceministro, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Adiós. Muy bien.